Oye Johnny, que no se te olvide el regalo para la gaviota, que no se te olvide eso, tiene que traerle eso, que está loco con eso, me dijo que quería eso, entonces yo le pregunté, ajá, yo le pregunté, que es lo que él quiere, pues yo llevárselo, ay, está bien, ay, no todo es, que, no lo esperas, tío, tío, ya, tío, tío, esa gaviota me da duro, eh, tío, ya, tío, ya, con mujeres de diferentes nacionalidades, yo no he metado con Dominica, Bueno, ahí si hay que hablar, ahí si hay que hablar, ahí si, las cosas son como somos, a mí no me llores, coño, coñazo, dame quieto, ahí le gusta que se monten dos pasajeros, para que un hombre quede pegadito, un permisito, papá Dios, oíste, ahora te lo pedí, pero ya, bebé, 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 peguió, palarina, fue Danilo Medina, palarina, 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 ¡Juego me va a jugar! Balerina. 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 ¿Qué me pasa? Balerina. Siéntate. ¡Ganó tío Heiri! ¡Ganó tío Heiri! ¡Ganó tío Heiri! ¿Por qué a mí eso? ¡Demagogo! Un aplausito a los tigres allá atrás. ¡Muy gusto! Hoy salimos de nuestra zona de confort. Vinimos de San Francisco de Macoría a Inbel, Puerto Plata. Atra de na. ¿Henry, usted cree que eso fue Atra de na? No. Eso es... Yo no quiero que no sea Atra de na, sino... El programa me llama Atra de na, pero... El señor está poniendo gracias en nosotros y... Quizás haga algo bueno en nosotros. Atra de na. ¡Eso no se llama! ¡No interrumpas, coño! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No interrumpas! ¡Cállate los cicos! ¡Escúcheme! Muchos de ustedes lo han visto a ellos. Esas son las ocurrencias de mi tío. Aquí tenemos... No es de nada. Si no, esta gente viene a buscar algo positivo. Exacto. Y a través de nosotros... La bendición, tío. ...sigamos. La bendición, tío. Le damos muchos saludos a todos nuestros seguimientos. Señor tío. ¡Cállate! Que estoy hablando. Pero siéntate, ve. Es que es tu joven. ¡Coño! ¡Dale paz! Y que Dios me lo pueda y me lo bendiga. Ustedes no vienen atrás de nada. Si no vienen atrás de las circunferencias de mi tío, que es algo con transparencia total a la vista del pueblo. Ya ustedes saben. Voten por ellos ahora, en la próxima elección. ¿Cómo van a votar? Ah, no. ¿Cómo van a votar por ellos? Nosotros somos políticos. Entonces, yo te digo, Henry... Sí. ...Jay Tatu, el tío Rada... Henry no. Henry no. ¿Cómo que Henry? Henry no. No lo conocí por Henry. ¿Cómo que yo me llamo? No, tú sabes que no. ¿Pero cómo es, coño? ¿Cómo que yo me llamo? Dilo ahí en la cámara. Dilo en la cámara, coño que yo me llamo. Espérate. Espérate, espérate. 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 Un saludo muy especial para toda nuestra gente de tío Rada y mi hermano la gaviota que está ahí. Ese es mi hermano personal, velo ahí. Porque yo lo conozco a usted por... Yo lo conozco a usted. Escuche, baby. Escuche, baby. Ya me mato un ojo. Yo lo conozco a usted por Henry. Dilo en la verdad, Johnny. Yo lo conozco por Henry. Sí, mi hermano. Dilo en la verdad que no es por Henry. Cuando yo venía de acá, Jay me dice, no, pues está bien, pues ya Rada está por aquí, falta la gaviota. Dilo, ¿cómo? Lo tiré. Escúchame las palabras. Oye, te voy. Vamos ahí, Lumen. Chancé. 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 Siéntese, siéntese. Que tú te pones muy bruto. Tú jodes, coño. Tú me jodes mucho. Siéntate bien, tío. Yo no he dicho nada, pues yo no he dicho nada malo. Ataquen y te me agracias ahí tú, coño. Eh, pero que yo soy tío Rada. Tú solo vas a caer. Yo soy Gabriel hasta la mamá. Bueno. Esas son las sucurrencias de mi tío. Ah, sí, sí, pero no así, coño. La sucurrencia de mi tío, ya ustedes saben. Coño. Ya ustedes saben. Con tío Rada y con... Dilo que te va a peter un ojo. Tío Henry, tío Henry. Tío Henry, mi gente, mi gente. Tío Henry, alias... La Marra. La Marra. La Marra. Ahora, espérate, espérate, espérate. Eso es lo que me encojona. Eso es lo que me encojona. Eso es lo que me encojona. Quién te conoce a ti, pues la Marra. No, no, no. Yo quiero saber también, tío Henry. Sí, señor. Dígame. Pues yo venía para acá, entonces estoy hablando con Jay. Jay me dice... Digo yo, manito, cuando vengo del camino, tengo muchísima hambre, no comina. Sí. Me dice él, dice que... No, tranquilo, pues yo tengo gallo y gallina ahí, que son tuyas todas, que pasan... Pa' qué, pa' qué. Pa' san cochala, no sé. Pero... Espérate. Yo le di una opinión ahí. Yo le dije, yo tengo un padrote ahí, que no está haciendo nada, que podamos guisaylo con Quineito. Espérate, espérate. Espérate. Pero ve a sentarte. Oye. Oye. Escúchame. Escúchame. Pues ponte ahí para que me diga. Mira, mira. Mira, mira, sin perdón. Mira. Yo te dije con mis sobrinos, pues mis hijas, te lo juro, que no... Suéltese palo, que eso se ve feo en la entrevista. Mira, mira, escúchame. Está bien, perdón. Pero mira, mírame. Los animales míos, es de baile. No lo asares, que son más peleais. Los gallos de pelea, no se asaran. Es de ti. Tú vas a salir mal a los gramos. Es de ti. El padrote. Bebe, coítate la boca, bebe. El hocico. Bebe, bebe. El hocico. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Está bueno, entonces es dichoso. El padrote es pa' pelear. El padrote no es pa' pelear. ¿Y pa' qué son los padrotees? El padrote no es pa' pelear. El padrote no es pa' pelear. Toma, limpiate la sangre. El padrote no es de pelea. No lo asares, el padrote. Que no va a ir a ver un infante. El padrote ahí. Yo lo que te voy a decir aquí. Te lo voy a decir aquí delante de Johnny y delante del personaje de Johnny que vinieron de allá. Sí, no gusto. Duro el programa. La gente de San Francisco. Cuando me vuelva a dar, te voy a romper tu boca. Me lo voy a ir pa' que peleemos. Claro que nos fuimos. Es mi sobrino. Es mi sobrino. Es mi sobrino. Es mi sobrino. Vamos a calmar la vaina. Vamos a calmar la vaina. Yo quiero que tú me hable a mí. Explíqueme usted que lo conoce mejor. Yo quiero que usted me dé su punto de vista, de su hermano. El tío Rada. ¿Quién es el tío Rada? ¿A qué se dedica Henry? Explíqueme eso. Adiós. Mi tío, mi hermano se dedica a trabajar en el mercado. Ok. Es un chiripero. Nosotros somos chiriperos. Tú también. Tú eres chiripero también. Y ahí no lo quieren en el mercado. Yo soy un ociador. Estaba hoy desmontando. Se grabó una mano de plátano y no lo quiere. Con tu madre. Déjame hablar. Siéntate. El dinero de desmontar 500. Se grabó una mano de plátano. ¡Vale! Siéntate. ¡Habla tú! Siéntate, siéntate ya. Ya, ya, ya. Pues me vas a desrengar, coño, con el sitio de par, coño. Habla, 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 habla. Oye, acabo de desmontar 500 sacos. Una mano de plátano fue que se robó. ¡Ande diable! Y no lo quieren en el mercado. Y le doy gracias a todos mis secretos. Por una mano de plátano. Vea, vea, vea. ¿Usted cree que eso es posible? Yo, viendo el radar, no lo creo capaz de él le robarse una mano de plátano. Si, se robó una mano de plátano. Es desagroso, que no me va a vivir desagrando de la vida a uno. Ya, ya, ya. Usted no me viene y yo rota cuchijo. Esta es fatal, que no me vivió con una joda de él. Pero no fue hoy, eso no fue hoy. ¿Ayer? No fue hoy. La gaviota sabe que yo se lo dije. ¿La gaviota? Es desagroso. Pero siéntame. Pero siéntame. Pero siéntame. Pero siéntame. Pero siéntame. ¿Cuántos años usted tiene? 44. 44 de ayer. Yo vi que le celebraron su cumpleaños y todo. Sí. Y desafinó. Le dije. Mi sobrino. En el cumpleaños no va con mi cachorrosado. Me lo prometiste. Y jamás creo en ti. Entonces. El error mío fue. Déjame tapar la cara de ti. Los ojos. ¿Tú no crees en mí? Eh, con varios raros. ¿Tú no crees en mí? Dímelo aquí. No. Habla. Habla personalmente. No. En eso no creo. Porque me engañaste allí. ¿Te engañaste con qué? En mi cachorrosado. Te dije que no lo hicieras. Oye. Pues yo te dije que le iba a hacer papi. ¿Papi? Siéntate. Siéntate. No te pares. ¿Cómo no me voy a parar? ¡Es España! ¿Cómo no me voy a parar? Con tus películas. ¿Cómo no me voy a parar? Mira. Mira. Mira para acá. Yo soy tu tío. Yo sé que sí. ¿Cómo que se llama? Yo sé que eres mi tío, bebé. Pero no te pongas así. ¿Alzheimer? 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 ¿Por qué tienes mayorita para que ensayme a uno? No. Cuando tienes problemas mentales. ¿Cómo es? ¡Alzheimer! Hay que llevarlo. Hay que trabajarlo. ¿Tú ves algo que no quieres expresarlo tú? Hay que llevarnos a los dos. Hay que llevarnos a los dos. Hay que llevarnos a los dos. Porque es algo también que tú lo sientes y no quieres expresarlo. ¿Que yo sé lo que es? ¿Que no quieres expresar eso? Sí. ¿Que yo sé lo que es? ¿Qué es lo que sientes? Que tú eres Manilo. ¿Yo soy Manilo? No, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Yo quiero saber esta. Dígame. Yo quiero saber, pero yo soy un chamaquito en verdad. Yo no he tenido mucha experiencia con mujeres de diferentes nacionalidades. Yo no he metado con Dominica. Bueno, ahí se hay que hablar. 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 Habla de haitiana. Oye, cállate. Habla de haitiana. Las cosas son como somos un unacón. A mí no me llores. A mí no me llores. No, habla de verdad. la pelada como una tusa. ¿Y la verde cómo se llamaba? Y el maimara me ha pedido permiso. Dame chance, es un tesoro. Ve, ve, que es una mentira. Yo le mando a tu izquierdo que la noche te entera. ¡Abra vos, coño! Y le dimos seguimiento, le comimos el brazañán. Ay, mi madre. Y su parte íntima, el cochorolo. Vamos a tuve ese tema, vamos a tuve ese tema. ¡Ya, ya, ya! ¿Le gustan haitianas a las aviotas, sí o no? Es que no es una haitiana por el ciego. ¿A él le gustan haitianas, sí o no? Sí, sí. ¿A mí me gustan haitianas? Escuche, 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 escuche. Vamos a tuve ese tema que ya, no me doy ya. Yo pensaba que no han tenido de otro país, americana. No. No, a él le gustan haitianas, eh. ¡Hijo de desgraciado, que es mentira! Siéntate. Yo no tengo nada contra ninguno de ustedes, los haitianos, somos mentiras, pero yo no... Y yo le doy muchos saludos a toda mi gente, a las haitianas Jenny Batey, de parte de Tío de la Borrada, mi cabildo y mi Rizzour. ¿Y de quién más? Y de mi hermano Lamarra. No, Lamarra no. ¡Que estamos positivos! Con mi hermano Lavaviota.com Henry 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 Henry. Oye, vega, diciéndote la gaviota. Yo, yo, yo me voy a encargar de que a ustedes... Ay, vamos a pedirle David David. Henry, escuche, yo me voy a encargar, personalmente, de que cuando usted lo conozcan en la calle, le digan Henry y no le diga la gaviota. porque yo vine a salvar de su carrera. Mira Chévy, ahora yo voy a la bomba y echar gasolina y necesito allá, todos los bacanos que están bebiendo. ¡Gaviota! ¡Gaviota! Mi hermano, me bocean y se agachan diciéndome gaviota. Un gaviota y gaviota y otro mariposa. Ven a conocer que yo soy un mariposo o un gaviota. ¡Yo soy macho! ¡Coño! ¿Pero por qué para arriba? ¡Macho! Yo soy macho, Jé. ¿Pero por qué para arriba? No soy macho yo. Yo no soy macho. ¿Pero por qué para arriba? ¡Qué feo que es para ser gaviota! ¡Y soy feo para ser macho! ¡Es un gavioto! Mira, es la primera vez que yo veo con una gente y se siente orgullosa. ¡Soy feo para ser macho! ¡Es un gavioto! ¡Coño! Yo no puse... ¡Feo pero gustoso! ¡Ah! La mujer mía la... ¡Tengo mi mujer! ¡Está ahí lo chancéate! ¡Lo chancéate! ¡Lo chancéate! ¡Mi hermano, mire! Ahora, tú quieres que yo diga para qué camarero tú andabas los otros días, tiempo atrás, cuando sacaste un motor de los primeros. ¿Por qué es que te miras para acá, Jerry? La mujer mía está allí, Jerry, no, tú sabes, Jerry, no digas eso a mi sobrino que me está en problemas, a mi celular. ¡Tú te vas metiendo en la vida personal en esto! Ok, porque esto me intriga, en verdad. ¿De quién es el motor? Sí, yo me mando para Puerto Plata, para Moncaraco, mi Hidro.com, porque yo más quiero allá en Puerto Plata. Mon, soy tuyo. Mon, Dios te bendiga y te guarde. No estamos en ti ahora, mío, perdóname. No, yo sí. No te lleves. ¿El motor? ¿De quién es el motor? Habla. Busca un pagaré del motor, a ver cómo dice el nombre del motor y todo. Hijo de desgraciado. ¿Cómo dice la matrícula? Jelfrín Alexander Solís. Entonces, ¿lo hiciste con la intención de quedarte con el motor? Para prenderlo en candela. ¿Yo lo quemo? Lo va a prender igual que el otro. Yo lo quemo, ahhh. Lo va a prender. Espérate, espérate. Yo tenía un 115 a la vez y me atrasé y la gente se la buscó ahí. Y le di con todo con él, me lo dejó ya, quedé con él. Si tú prendes el motor y te prendo a ti. ¿A mí? Yo lo vi nítido ese motor, el motor está rey. Ey, trate quieto que lo prendió, lo prendió. Esa es la tuya, esa es la tuya, lo prendió. Pero coño, ¿tú eres por qué padre? Ese es mi sobrino. Adiós, usando la tuya, ese es mi sobrino. ¿Has dicho tu vida que llegaban de aquí? Tú sabes como yo soy. Ahora, oye lo que hay, oye lo que hay. Vamos a hacer un juego. Voy contigo primero. Dime. O quiere que empiece contigo, Jardín. Nada más, no te venda. No. Pero vamos a dejarlo eso ahí para la lirna. No, no, es un jueguito fácil, esto es un jueguito fácil. Yo te voy a dar 200 pesos. Un ejemplo, si tú respondes bien. Sí. Pero no puedes mencionar el color azul, oíte. Si mencionas el color azul, pierdes. ¿Cuánto que te lo paga? 200. No puedes mencionar el color azul. Yo te voy a decir unos cuantos colores y una cuanta vaina, y tú vas a responder correctamente. Si respondes correctamente, gana. Si dice el color azul, pierdes. Para que tú sepas, ¿de qué color es eso? Rojo. Ponte en cuatro, que te cojo. Chancelo. Tío, chancelo. Mi fan baguette. Ay, qué risa. Ay, qué risa. Tío, tío. Tío, ya. Tío, ya. Tío, ya. Tío, ya. Ya, ya, ya. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ya. Ya. Siéntate. 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 Pues yo no dije nada. Yo dije nada malo. Siéntate. Siéntate. Me voy, me voy. No, no, no. No puedes ir. Si, no me falta respeto. Siéntate. Lo soy. Soy Manilo. Soy Israel y petagóida. No te quites. Para que tú veas. Sigue tirándome. Que te voy a prender aquí. Oye, oye, Chumano. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Sigue tirándome. Sigue tirándome. Y siéntate ahí. ¿Quieres que me quites de ahí? No. Ponte ahí. Ponte ahí. Poquete de brazo. Esa que yo ni hablo. Esa que yo ni hablo. Esa que quedas activo aquí con la gente de San Francisco. Esa que quedamos. El motor le sobra. Mío. El motor es mío. Atiende. Atención Riding Racing. Tú sabes que yo jodo con carrera y te veo en la carrera y de todo. Pero mándamela este video que yo te voy a mandar a ti privado. A la Super y Gato. Que ella habla mucho de la Super y Gato. Que a la Z termine mejor. Y el motor tiene un mofle gato ahora. Bien. Faisante. Pero hijo de tu madre. Tiene el mofle. No lo vi. Tú lo viste. Pero coño no. Coño déjame hablar. Siéntate. Tú lo viste Johnny. Sepan eso. Ustedes de ustedes. Que yo no estoy hablando de la gato o nada. Si no que el motor es mío. Es usted antes de mí. Yo lo eché con un gato y me pusieron un pote. El motor suyo no sirve. Coño. Que maldición. Tú no estás montando ahí. Si yo te veo. O te voy a mandar a un motor mío. Si te voy a mandar a un motor mío. Es más. Yo lo voy a catalinear y de todo. Porque ese motor así no sirve. Los gatos vienen con todo racing. El motor es mío. No es para chay. No es para chay. Oye. Jeffy ya suéste motor. Coño. Coño. Chumelo. Vamos a hacerlo como se. Jay. Yo estoy en pensar. Yo. Ya yo estoy en no confía en ti. Pues tú. Lo primero que me dijiste es. Que me iba a guardar unos pollos. Una gallina. Pues yo. No. Tú no me guardaste eso. Tuvimos un problema. Yo te iba a guisar con un guineadito. Pero ya lo dejamos. No lo digas Jeffy. Que lo vas a dar el gallo. Dios del cielo. Dios mío. Ya. Pues ya siéntate. No es que soy dueño de la. No hagas eso. ¿Quién es dueño de la traba? Dilo tú mismo. Mi sobrino número uno. Ya. Pero te tienen los dos. Ellos los dos lo conocen. Ustedes ven aquí. Mi sobrino número uno. Chey. ¿De quién es la traba? De la mano. Uno a tu favor. Espérate. 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 ¿De quién es la traba? Que tú sabes. ¿Quién va así? Él sabe. Contate sin miedo. Tú no corres. ¿De quién es la traba? Yo te caigo otra con el machete. Te caigo una vez. No dígame de verdad que quiero saber. Quiero saber. El machete. El chico malo tenemos todo. Siéntate papi. Papi no. Tío. Tío Henry. Por Dios. Me voy a decir una mala palabra mi loco. No quiero decirla en las redes. Seca. 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 Demasiado. Adoni. Adoni. ¿De quién hay motores? Que tú sabes. Ya. Adoni. ¿Es de Jay? Ya ok. No hablo más. ¿Es tuyo motores? No hablo más. Lo grande que yo tengo un plan. Lo grande que yo tengo un plan. Cuando el motores se termine para acá. Escúcheme. Escúcheme. Cuando el motores se termine para acá yo tengo un plan. Permiso. El representante es el que sabe del vehículo. Porque muchas veces hemos visto aquí en este municipio. De Inves Puerto Plata que una gente se hace garante. A mi visión tío. Patay déjame hablar. Por lo siento. No te pares. Por lo siento. Porque yo no puedo besarte la mano. Le quitan el vehículo. Porque es ahí. Es ahí. Coño. Coñazo. Ya. Ya, 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 ya. No, no. Termina. Ya, ya, ya. Tú eres que sabe de esto ya. Velo ahí. ¿Quién es que sabe? La marra no tiene nada. La marra nada más servio para conchay. Velo ahí. Si dejas de pagar, lo pongan allí preso. Ah, velo ahí. ¿Porque de quién es Inmotor? Porque él fue el que se recomendó. Ok. ¿Y de Inmotor de quién es? ¿De tu sobrino qué? Las cosas son como son. ¿De tu sobrino qué, Inmotor? Mi sobrino número uno. Ya. No hay maná que hablar. Es tu Inmotor. Lo voy a llevar el motor ¿Quién lo voy a llevar? Lo voy a llevar a la agencia No lo pueden llevar a la agencia porque quien tiene que llevar lo soy yo porque fui yo que lo saqué ¿Quién lo va a llevar? Entonces yo lo te mando para ti el motor El motor yo lo pago para ti Yo tengo un plan desde que ese motor se pague Yo tengo un plan con el motor Ya pero por cualquiera está en un matapollo JVN Chancelo, chancelo Chancelo, chancelo Vamos a hablar otra cosa entonces Vamos a hablar de otra cosa Hablamos de otra cosa Entonces usted es concho me dijeron Sí señor Usted es concho A usted lo vi que vino de para allá Que vino con unos sacos Una vaina Los grandes Ustedes no saben Ustedes no saben porque es que a él le gusta conchar ¿Por qué? Tu sabes que hay motoconcho Motapila de pasajeros Ajá A él le gusta sentir ese calor de los hombres atrás No, no, no Pero tu maldita madrina Pero como es que tú dices eso JVN 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 Allá permiso Siéntate, siéntate A él le gusta que se monten dos pasajeros Para que un hombre quede pegadito Esto es nadie alante Un permiso papadio Oíste Ahora te lo pedí Chancelo 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 No me muevas Chancelo No me muevas Chancelo Chancelo No me muevas No me muevas por favor Siéntate Siéntate Eso es nada Yo lo que dije es que a ti te gusta sentir el calor de los hombres atrás ¿A quién? Yo no lo veo en verdad a Henry No Mi hermano No porque esa gente así como él Son los hombres en la relación de dos hombres Ah ok, que él nos recibe Él nos recibe JVN Vamos a ver esta programación No manda a sentar Suelta ese tema Pero siéntate que no te va a ver en la cámara Pero coño suelta eso Pero ya bebé Bebé Siéntate 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 Bebé soy ahora Siéntate Ahora soy un bebé Soy un bebé No me de No me de go Siéntate 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 ¿Y tú 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 estás haciendo tatuajes? Tú eres duro tu haciendo tatuajes Estamos ahí ¿ udah mi hijo número 8 está todo? ¿Cuál te opina el trabajo del sobrino? Allí ¿Hayé Shot Hardy o qué da? Hayé Claro Mi sobrino con los tatuajes es el mejor Sin faltar el respeto a los demás Que Dios me lo bendiga a los que hacen tatuajes Que dediquen su tiempo y su amor para hacer tatuajes a todos aquellos ¿Me entiendes? A los Sandy y a Yondere. ¿Tú no le has hecho tatuaje? ¿Tú no le has hecho tatuaje? Un saludo muy personal para los Sandy, para Yondere y Macusa, mi gente buena que se ganan su vida con hacer tatuajes. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga, que es lo mejor que hay. Los Sandy Tattoo. Los Sandy Tattoo. Los Sandy Tattoo. Los Sandy Tattoo. Y Esquí. 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 Oye, yo soy español. No me mierda. Entonces, así como porque te recomendaron. ¿Tú lo recomiendas a él como motoconcho a Henry? Yo tengo varias recomendaciones porque ella es buen travero. ¿Travero? Sí, también. ¿De esta hora de quién soy yo? Ella es buen travero, buen motoconcho y buen plomero. ¿Plomero? No, pero yo no sabía que era plomero. Ah, espérate. Yo soy un plomero, es verdad. Debo que tú. Espérate. Espérate. La muestra, ye. Siéntate, siéntate. ¿Yo soy plomero? Si. ¿Yo soy plomero? Siéntate. ¿Tú sabes qué significa la palabra plomero? En la calle yo me decía, mamá, desgraciado. No me está hablando de plomero a mí. Tú vas a joder con cuaca. ¿Todo loco? Como tú no estaba en la cara. Quiero a joder con la cara limpia. Como tú no estaban ahí. ¿Aquí? 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 ¿No me está tirando? No me se daña a mí. Y siéntate. Siéntate ahí. Atiende, atiende, atiende. ¡Sete quieto! Allá activo con la gente de San Francisco y Macorís. Díganme, ¿qué es lo más arranqueado que hay? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a usted después de esto de las redes? Lo mejor. No me hable cosa semi-negativa. Lo mejor. Después de que llegue y lo puso en las redes. Lo mejor. Primeramente le va a ir a gracia a Dios. Y después a Jay, ¿verdad? Y después a mi sobrino, sí. Ok. Porque mi sobrino empezó a grabar estos videos. No con la intención. De hacerse famoso. Claro, porque este desgraciadito hacía un video. Ejemplo, él me veía bajando en el motor y ya el teléfono, él lo ponía a grabar sin yo saber. Por eso es que usted me veía diciendo malas palabras. Lo siento, perdónenme. Y que no excuses. Porque era que yo no sabía que él me atacaba. Para subir a las redes. Y esta moda de este hombre con un poquete. Él dice que usted es gaviota. Dice que usted es gaviota. Pero mirele, mirele. Es una de pájaros porque Kiko es crazy y usa las uñas también y no es pájaro. Kiko es crazy. ¿Y por qué lo haga usted lo hace? No, por qué lo haga no es que yo lo tengo que hacer. Bueno, Kiko es crazy, no sabemos porque dime tú. Dios te bendiga, negro. Kiko es crazy duro y tiene las uñas pintadas. Y es más hombre que tú. ¿Más hombre que yo? Sí, Kiko es crazy y tiene las uñas pintadas. ¡Mi hermano! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Estás bueno! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Mira, coño! ¡Esta gaviota me da duro, eh! ¡A tu mire! ¡Chancela, chancela! ¡No te voy a chancelar! ¡No te voy a chancelar! ¡Tío, ya! ¡Tío, ya! ¡Eres verdad! ¡Ya, quietate! ¡Venga, quietete! 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 ¡Ya, siéntate! ¡Ya, siéntate! ¡Ay, escúchame! ¡Venga, muy bien! ¡No, no, no! ¿Qué le haces a mi hijo? ¡Se me pasó la mano, coño! ¡Coño, pero qué le haces eso! ¿Tú y yo? ¡Mi sobrino que tú me atacas mucho! ¡Ya, papi, ya! ¡Papi, ya! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¡Estamos en trabajo! ¡Piensa eso! ¡Estamos trabajando! ¡Lo siento, niño! ¡Me ha cortado de todo, bebé! ¡Pero ya, pues si queréis! ¡Pues que tú jodas, coño! ¡Y te corté, te voy a estar hablando de Gaviota! ¡Ya, calles, coño! ¡Ya, bebé, ya! ¡Tú no ves, tú no ves! ¡Tú no ves, tú no ves! ¡Esto es en vivo! ¡No me ataques, por favor! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Ay, mi madre de Dios! ¡He vigilado que el mundo que te mueva! ¡Herry! ¡Herry! ¡Es que es por Jay, oye! Es que lo dice tanto que ya a veces... ¡Jay! En verdad, mi sobrino... ¡Sue este tema de la gaviota! ¡Claro! ¡Por Dios, Jay! ¡Allá, toda mi gente! ¡Quiero que sepan que yo no soy...! ¡La gente ya me dice...! ¿Y es verdad que tú vas a poner la gaviota? ¡Yo, es para darme la gaviota! ¡Ay, mi madre! ¡Jay, oye la gaviota! ¡Pues sí, porque Jay dice que es la gaviota! ¿Ustedes? ¡Le di entre el hocico, sí! ¡Me la paso a la mano! ¡Con esto yo le quiero decir... ...a todos nuestros seguidores... ...que nuestro lema es para trabajar... ...pero que no lo cojan de relato... ...porque están viendo la muestra... ¡Señor tío! ¡Pudieran perderte mis pescuesos! ¡Señor tío! ¡Señor tío! ¡Señor tío! ¡Dale otro pescoso! ¡Dale otro de los cicos! ¡Que le paguen de los cicos! ¡Jay, te voy a decir algo! ¿Todo ha sido un límite, mi sobrino? ¡Claro! ¡Usted cumplía año ayer! ¡Ayer! ¡Ábreme la mochila, Bombón, por favor! Entonces Jay me dijo a mí que le hiciera un regalo... ...y le dije, ¿y qué se le puede regalar a él? ¿Te entiendes? ¿Por qué que no puedo hacer? Si yo vengo con usted... ...yo te cumplía año... ...no puedo decir que vení... ...entonces Jay, míralo aquí... ...que te voy a poner la nota de vos, escuche... Oye, Johnny, que no se te olvide... ...el regalo para la gaviota... ...que no se te olvide eso... ...tiene que traerle eso... ...que está loco con eso... ...me dijo que él quería eso... ...entonces tráemele eso, a mi favor... ...tráele ese regalito... Ajá, yo le pregunté a él... ...qué es lo que él quiere... ...pues yo llevárselo... ...usted me entiende... ...entonces aquí está el regalo... ...pásamelo un poco... Espérate... ...me lo entregue ahora, espérate... ...un pa y fumo... ...un pa y fumo... ...que se va a enajar... ...te hubo el traspalo... ...va a ser la misma mujer... ...ya yo no aguanto un golpe más, señores... ...tengo las bocas hinchadas y de todo... ...para que la gente cree que esto es ficticio... ...que esto es planeado... ...que son montadas... ...esto es en vivo... ...con transparencia total... ...no aguanto un golpe más, señores... ...que es... ...y ahora está el greco... ...venga, venga, venga... ...que estamos grabando... ...estamos grabando... ...para que hacerme pregúntame... ...tú no puedes irte así para allá... ...porque están grabando... ...y en verdad yo no sé... ...yo le dije que te trajeron un regalo... ...pero yo no dije... ...yo no dije... ...yo no dije que... ...Padre... ...nama que no sea... ...un cosa de maneiro, señor Jesús... ...por favor... ...y si es... ...vainas de... ...me imagino que son... ...ahí no me acaban unos panties... ...y si es vena rara... ...que es eso? ...un maquillaje, hermano... ...un maquillaje... ...para que te maquilles... ...para que te maquilles la cara... ...o es uña... ...que es eso? ...que es eso? ...yo no sé... ...como ganó, pupito, tú... ...como lo mandaste a comprar, Jerry? ...estos han dicho unos condones... ...unos condones... ...que es eso? ...unos condones... ...que si es condones... ...que si hay condones te voy a romper la madre... ...no te vas a ver... ...no te vas a ver... ...espérense, espérense... Ese no fue lo único. Ese es el primer regalo. Señores, vean qué ofensa. Mi loco, pero... Esos condones para parejas... Esos condones para parejas sexuales. Hijo de tu madre, yo no soy... Y yo tengo 23 años con la mujer mía. No uso preservativo. Ay, está bien ahí. Yo soy un león, yo me la llevo toda ahí. Espérate. Ya, tío, tío. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Ya, pero eso no es ofensa, mi loco, mira eso. Siéntate. Siéntate. Siéntate, siéntate. No, siéntate. Vean, vean. Me enseñe esa banda. Un ukulele bien rico. Y no se lo quiso poner. Usted lo de granufo en un segundo. Siéntese. Vamos a hacer lo siguiente. No, un chito, no un chito. Vamos a hacer... No hagas más vana. ¿Cómo tú pones yo que traje colales para calle? Ve, ve, ve. Ve. ¿Qué ves que? Lo lamenta eso tú. Ve. Vamos a hacer lo siguiente ya. ¿Qué es lo que? Yo lo he visto a ustedes que tienen mucho conocimiento de muchas cosas. Entonces, Jay, vamos a hacer el juego de la harina. Entonces, cada una buena, una mala, cada buena que diga el que vaya a ganar le va a dar 200 ahí mismo. No di que esperar a los últimos. Cada vez que diga una buena, 200. Una buena, 200. 200. Ah, sí. Vamos a hacerlo, Jay. Sin venderte. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡SIN VENDERTE, coño, oíste! ¡Ya está bueno! ¿Qué haré? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Con los cálculos a tres? Ahí no me la pique, mi coño. Ander, ya. Ya, pero pasé a la otra vez, ya. Entonces, ok. Ahora sí, ahora sí. Él hace la pregunta. No, no, no. La hace a Jay porque yo no tengo tanto conocimiento. Él siempre saca preguntas buenas y yo no puedo quitarle ese trabajo él. Eh, espere. Si salió buena, el que respondió bien, usted le entrega sus 200. Rápido. Vamos. Entonces, ¿vamos a arrancar? ¿Con quién arrancarte? Estamos aquí en las ocurrencias de mi tío. Volvimos con el juego de la harina. Ahora con más dinero y en el programa atrás de nada. Ya ustedes saben, para que no se pierdan esta vuelta. El que responda correctamente tiene 200 pesos. El que responda más, ustedes saben. ¡Para la harina! ¡Para la harina! ¡Para la harina! ¡No bulto! ¡No bulto! ¡No bulto! ¡No bulto! Arranque con la pregunta, que yo le voy a poner el micrófono ahí. ¿Ustedes deciden? ¿Con quién arranco primero? ¿Con tío Hrada o con la gaviota? ¿Con la gaviota? ¿Con la gaviota? No, no. ¿Con la gaviota? ¿Va a empezar con la gaviota? ¡Va a empezar ya, coño, ye! Espérate. ¿Con quién empezamos primero allá? Con tío Hrada. 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 La comida típica de República Dominicana. La más famosa. ¿Cuál es? Arroz con huevo. Arroz con huevo. Arroz con chelicane. ¡Uy! Es arroz con chelicane. Es verdad, es verdad. Arroz con chelicane. Espérate. ¡Arroz! Espérate. No... Arroz con chelicane. La comida que nos representa, la típica de Dominicana, es arroz con huevo. La que nos representa... la que nos representa es a Robichueli Kaini pedió los bujos para ella ahí uuuuuuuu espérate, todavía, todavía, espérate, todavía todavía, todavía, todavía como nos confundimos ahí, como nos confundimos ahí ¿qué dice yo? no, 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 lo mío no lo mete en nada lo mío no lo mete en nada, lo mío no lo melucre como nos confundimos ahí, vamos a hacer otra pregunta ya esa no es válida, vamos a hacerle una pregunta a tío Henry aquí que está activo y que él sabe que él es loco el gobernador de Corea de Innoite, ¿quién es? un coreano no me lo sé ¿por qué lo hace? palarina, palarina, palarina palarina, palarina ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí voy con tío Hrada, voy con tío Hrada con tío Hrada voy, para que no digan el que digan que yo, que sí, o qué, que yo lo otro él tiene que ir palarina a ti no hay que hacerte, tú de verte yo meterte el presidente de República Dominicana que gobernó de 2016 al 2020 ¿quién fue? ¡Dios, Ney Fernández! pedió palarina, fue Danilo Medina palarina, palarina, palarina guapo, me va a juzgar espérate, espérate, no hay que pelear, siéntate pero siéntate, siéntate siéntate, siéntate Sarao, ¿tú crees que vas a ser chulo conmigo? siéntate espérate, espérate, espérate o vas a decir que es lo que tú darés ¿tú crees posible también? mira que checha llore sonríe oye, por la fácil la pregunta coño voy con tío Henry, voy con tío Henry ¿en qué año murió la mujer de Cristobal y Colón? que verdad palarina no se la sabe palarina palarina es tuya, es tuya tú me lo sembrate Tú me lo sembraste. Se va a pasar. Tú me lo sembraste. Te está pasando, oíste. Voy con tío Hrada, ya. Voy con tío Hrada. Voy con tío Hrada. Oye, pero no lo quieren, loco. No han pegado ni una. Voy con tío Hrada. ¿Cómo se llama tu madre? El nombre completo. Jaime Francisca de Antigua. Que ha sido madre. Y ha sido padre para nosotros. Dámelo. Lo mío no lo maneja. Se ganó 200 el tío ahí. Dime la difícil. Los primeros 200, mi gente. ¿Cómo se llama? Dime la difícil. Se ganó 200 el tío ahí. El nombre completo. El nombre completo. De la bisabuela del papá tuyo. Pero qué desgraciado este tipo, mi loco. Ella se llama Yella. Yella. De la bisabuela del papá tuyo. Yella. No me la sé. ¿Qué? ¿Para la harina? Ven, ven, ven. Cógelo, cógelo. Yo mismo. No, tú mismo no. No, 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 no. No, no, tú mismo. Métete ahí. Métete ahí. Métete ahí. Tú mismo no. Tú mismo no. Dale la puna de harina. Que le falta. Ahí, ahí, ahí. Voy con tío Hrada. Voy con tío Hrada. Voy con tío Hrada. ¿Cómo se llama el programa que nos vino a entrevistar hoy? ¿Cómo se llama? El programa. Atralena. Atralena. Dame el cuarto. Para mí que esto no va a ser. Qué duro. Dame a afectarte. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo se llama el programa que nos va a entrevistar en el otro mes, si Dios quiere? Por un ruseco. Palarina. Palarina. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 siéntate. Siéntate. Siéntate, siéntate. No hay que ver ahí. Pero cuéllate, coño. Si te mire, me ha llegado. La harina. Ven acá. Siéntate. Siéntate. Nada de cuéllos. Maimara, ven. Siéntate. Ven a correr ahí. Siéntate. Métete. Siéntate ahí. Ahí, ahí, ahí. Siéntate ahí. Ahí. No tiene ya. No tiene ya. No tiene. No tiene. No tiene. Espérense, que nada más queda este chín, señores. Échalo ahí para que se lo coman. Arriba. Vamos a ponerle una fácil también. Coño. ¿Cómo se llama Cantín, Fran? No, no. Soy yo el que hago la pregunta. Soy yo el que hago la pregunta. Una pregunta. Soy de México. Una pregunta fácil, una pregunta fácil para mi tío, la gaviota. Henry. Henry. Pero no tiene que darme, no tiene que darme. No tiene que darme. Ah, pues se la hago ahí. No me digas gaviota, mi sobrino. Se la hago ahí. Tira, que está el tío. No, es que tiene 400 y yo ni uno. ¿A quién se la hago? ¿A quién se la hago? Dime, 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 dime. No tengo 400. A la mariposa, dijo mi ñoña ahí. A la mariposa. A la mariposa, dijo mi ñoña ahí. ¿Cómo se llama? O sea, va a partir de ahorrada. Vamos. Ah, voy contigo entonces. Voy contigo entonces. Voy contigo. Voy contigo. Ni uno voy a ganar yo. ¿Cómo se llama? La hija me llama chiquito. No, que lo que... Y es lo que tú quieras. Es lo que yo quiera. Es lo que yo quiera. ¿Cómo se llama Cantín? Pero coño, ¿cómo se llama su mamá? Dime, ¿cómo se llama Cantín? ¿Cómo se llama Miñoña? ¿Cómo es el nombre verdadero de Miñoña? El vecino ese, el bocay ese. Vito Manuel... ¿Qué? ¿Cómo es el apellido? Permiso. Vito Manuel González. ¡Eh! 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 Siéntate, siéntate, siéntate. Ganó, ganó tío Henry, ganó tío Henry. Ganó tío Henry. Ahí falta, ahí falta. ¿Por qué a mí eso? Demagogo. Siéntate, agarra ahí que yo te voy a ayudar. Démoslo, los míos, páselo. Pero no, siéntate. Ahí. Ahí, doscientos, doscientos. Es justo y no hay papá de estos colegios. ¡Eh! A la gente se reforzó con mejorica, lo parado con los otros. ¡Eh! ¡Atrá de nada! No, Bulto, voy con tío Rada. Voy con tío Rada. Yo quiero ver muchas de esas... Voy con tío Rada. Tío Rada, ¿de qué color hay carro en el que vinieron la gente de atrás de nada? ¡Blanco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los aplazos ya! ¡Los aplazos ahí! ¡Los aplazos, los aplazos! ¡Los aplazos! ¡No le metes nada! Ahí. ¡Ves para limpiarse, mi hermana! ¡Que tiene muchas arreglas! ¡Seiscientos tenéis ya! Ahí. Ahí. ¡Y los míos no les molucre! Ahí, no bulto, no bulto. ¡Cuidada, él me está saliendo! ¡No bulto! ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Para taparlo, pues, acá? Espérate. Me estoy rebosando, de verdad. Espérate. Yo te voy a poner una facia ahora. ¿De qué color? Allá, allá. Oye, pero óyeme a mí. Pero óyeme a mí, óyeme a mí. Óyeme a mí, soy yo que te voy a hacer la pregunta. ¡Pruébala la pregunta! ¿De qué color? Mire, estamos trabajando. ¿De qué color es el carro de Donald Trump? Oye. ¡Balarina! Si no sabes, vamos a dar una. ¡Negro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, ey, ey, ey! ¡Tú eres lano, los cuatro! ¡Sí, pues, ya tú eres negro! Es negro, es negro. Siéntate, que es negro. Es negro. Siéntate, que es negro. Siéntate, siéntate. Siéntate. Enséñame la foto. Siéntate, que es negro. Enséñame la foto. Es negro, verdad. Tiene 600. Y a mí no es involucre, porque son ganados. ¿Cómo se llama el presidente de Japón? ¡Ay, Dios! Las crees de las mamás tuyas, yo sé que... ¡Palarina! 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 Siéntate, siéntate, siéntate. Perdió, perdió ahí. Perdió ahí, vamos, 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 vamos. El primer síndico de Inver Puesto Plata, ¿quién fue? ¡Pónmela a mí! ¿Está buena? ¡Panme, no he visto, Batista! Mi hermano... No, no he visto. Permiso. ¿Quién fue? Jeyfing, hay muchos síndicos, porque... ¿En el primero? ¿Quién fue? Mi hermano, escucha, la pregunta no es lógica, porque es que... Antes, yo no sé, había síndico. Griselio Ramírez, que fue... Si me entiendo, ¿qué te digo? ¿Dí otra? Porque esa no... Pero contesta, si no va para la harina. Ven, 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 ven. Entra, entra. Métete. ¿Pasa, mi hermano? Sí, hay paso, hay paso, hay paso. Hay paso. No tiene ni harina, llave. ¿Por qué acá se me da? Siéntate, tío. Yo hay una funda con harina. Pasa. Me gusta el canco, la harinita. Siéntate, tío. Ay, nada más, yo. Tú no me echaste todo ahí, sí. ¿Te gustan las hechitas, tío? Ahora, como no hay harina, el juego lo vamos a terminar con un mojadaso. No, no, no. En la cara, suave. No, no, no. No venga a dañar el juego, que la harina se acabó. ¿Qué es que sabes ya? La harina se acabó. Voy contigo, te voy a poner una fase. Para darle un canquiñazo, mi hermano. Fácil, no. Pero dísela, mi loco. Pero espérate. Es que tú no puedes... Para darle ese puestazo. Espérate, que soy yo, que la guacera, pregunta. No, es para que no te divide, que te voy a dar. Pero ya, 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 pónganse bien ahí, pónganse bien ahí, pónganse bien ahí. ¿Oye, oye, te la voy a poner ahí fácil, fácil, fácil. Pero dísela. ¿Qué marca son los tenis que tiene el que está grabando esta entrevista de atrás de nada? El que tiene, pero ahora yo te voy a contestar, hay muchos que están grabando. Ey, el que está grabando. Ey, tiene unos night cross que hay... Perdió, perdió. Perdió, perdió. Yo nada, no lo pregunto. Perdió. Ahora, contesta, no me marro, ¿qué marca son? Espérate, 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 pedió. Dale, tío, ahí vamos a dar eso, que perdió. No, yo no lo voy a duro. Ahí, ahí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. De verdad, maitrato no. ¿Cómo se llama la mujer del gobernador de China? Déjame la de ahí, déjame la de ahí. Ya que tú no la vas a vivir. Tú no ves que usted no quiere que yo gane. Siéntate, siéntate. Tú no ves que tú no quieres que yo gane. Siéntate. Yo soy chino. Soy yo que le doy, soy yo que le doy. No, yo lo voy a dar. No, yo soy yo. No, pero soy yo que le doy. Ya, perdió. Si queda la demagogia que tenés chica. Perdió, perdió. Si queda la demagogia. No, pero ven, yo te voy a dar así. Ay, 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 mariposa. Ven, que a ti te gusta que te digan mariposa. Tú dite como una mujer, güey. Ahora voy con tío Rada, voy con tío Rada. Tu sobrino número one, ¿quién es? ¡Echume! ¡Los marranquíos! ¡Echume, tato! ¡Echume, tato! ¡Ay, qué duro! Ya, yo no me voy a hacer nada. Ven, ven. Me reboseé contigo ya. Ven. Si quieres. Ven. ¡Ech, tira todos los cuerpos y yo no tengo nada! Y no los vuelve. Toma, pa' que no te quejes. Ay, hermano. Ven. Termina. Termina, que hay más, hay más. Hay más, hay más. No, tú me tienes que ir. Termina. ¿Cómo salió el caballo blanco de Napoleón cuando entró a Ayma y negro? ¿Cómo es? ¿Cómo salió? El caballo blanco. De Ayma y, el caballo blanco de Napoleón. Blanco. Cuando entró a Ayma y negro. ¿Cómo salió? Blanco. Pedió. Salió, no pediste. Pedió, no salió blanco, salió mojado. Porque fue Ayma y que entró. Pedió. Pedió. Ay, no. Empapó lo bien. Dime la fácil yo, tu madre. No me puso mal a la mano mi coño. Ya, está bueno, coño. Mamá. Pústame de ahí. Coño. Pero yo te lo estoy poniendo. ¿Cómo salió mojado, Maymara? ¿Fácil? Dime una pregunta fácil. Esa fue fácil. ¿Cuántos son? 17 más 3, 20. Lo que tú dijiste. ¿Cuánto? 20. Ah, qué duro. Qué duro. Ya no hay más. Se acaban de ser. Toma 50 pesos para que no te quede poco. ¿Viste, Luis? Ahí, por eso, por eso. Si no quieres. Yo le digo 100, quítale eso. Ya, Roborjevi, tú eres más guapo, ¿verdad? No me lo vas, no me lo vas. Ah, si te pones guapo no te pones. Ahí, 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 ahí. Señores, ya ustedes saben, aquí terminamos el juego. En el programa, atrás de nada, de Sencita, Nobuto, atrás de nada de la vuelta en San Francisco. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. La sucurrencia de mi tío en TikTok. Hay pilas de cuentas falsas, pero les voy a dejar el link en Instagram a la sucurrencia de mi tío para que sepan. Déjame hablar, gaviota. La sucurrencia de mi tío en Instagram, la sucurrencia de mi tío en TikTok, ya ustedes saben. Síganos ahí, que viene mucho contenido, viene muchas cosas buenas. Vamos a hacer esa gente que llegan a los 100.000 suscriptores. Por favor. Que la entrevista está durísima, en verdad. Más de 500 comentarios, muy pocos. Yo voy a subir un post a mi perfil de la sucurrencia de mi tío. Cuando tenga 5.000 comentarios, 4.000 comentarios, soltamos la vuelta. Suscríbanse al canal de Atrás de Nada, que tiene unos buenos contenidos. Estamos activos. La sucurrencia de mi tío con tío Rada y con la mariposa. En la sucurrencia de mi tío. Allá, la mariposa no. En la sucurrencia de mi tío con mi sobrino número Juan y la gente de San Pedro allá atrás de Nada. Y de San Francisco. Y estoy aquí con mi hermano y mi sobrino número Juan, la gaviota y la sucurrencia de mi tío. Tiren para adelante. Tiren para adelante. Estamos trabajando. Allá. Permiso. Ya. Ya. Tu madre. Ya. Ya. El final de la bendición atrás. Ya. Ya. Él la tiró. Ella que sabe. Otóme. Entonces ya. ¡Coño! Que Dios me lo guarde. Que Dios me lo bendiga. Y que si vinieron, que vayan mucho mejor. Amén. Tu maldita madre. La mano de Dios. Que si Dios me lo lleve. Palabras de la gaviota. Yo voy a hablar de Dios. Habla, habla. Suéltate tu madre. Habla, bebé. Que falta me metió harina. Ya, por ejemplo. Ni por qué de Dios que voy a hablar. Por favor. Habla, habla. De la bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te voy a orar de verdad, en serio. Aunque estés relajando aquí en este momento, Señor. Amén. Para que el Señor me bendiga a estos muchachos. Y lleguen a su casa. Señor, y que su programa sea properado en el nombre de Dios. ¡Déjame a Dios! Toma, no voy a decir nada. Termino. Termino. Porque tú lo puedes dejar así. Padre, y que su programa sea bendecido, Señor. Amén. Con él dice amén. Dice así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Y, pero espérate, ya. No estoy relajando, mi sobrino. Ya, termino, querido. Y que... Amén. Queremos muchos comentarios. Amén. Toma, toma. Bueno, tienes que terminarlo, Jerry. ¿Por qué hay, ya? ¿Está para que ya hay? Sí. ¿Sí o no? Sí, termino. Amén. Y que su programa se llene de bendiciones. Amén. Igual tú, maldita nena, déjalo terminar. Ya, porque tú no te acarabas, ya. Te falta ya los hijos. Allá, está. Termino. Termina tú. Esto, que Dios me lo guarde y Dios me lo bendiga. Y que si vinieron, que vayan mucho mejor. Amén. Y que cada paso sea de prosperidad. Amén. De sanidad en el nombre de Jesús. Y que Dios me lo guarde. Amén. A ti también. Que Dios te dé muchas bendiciones. Y a todos los seguidores, muchas bendiciones. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Amén. Y en el nombre de Jesús, que me vayan con Dios. Amén. Y se les quiere y se les respete. Y con aquí hay cosas, cuente con nosotros. Ah, amén. Espérate, hermanito. Y mi hermano aquí la gabiota mentada. Ay, ¿tienes ahí? Mi gabiota aquí. Permiso, un saludo para mi hermano Erison. Erison Simón. ¿No lo es? No bulto allá. Y para Kikito. Y el correo 30. Isaá, en la calle. Ya, lambón, lambón. Son hermanos míos que me peleamos bien en la calle. Tú no ves que ni... Ya, ni que yo ahí salve un fotógrafo. Saludos para Isaá Genao. Ajá. Para Fafi Villamán. Y para Paquitín. Paquit, te quiero. Steven. Steven, te quiero. Es el hijo mío más viejo. Steven, no, no es un padre mío que está preso. Steven. Steven. David también. A todos. Ya, Dios te bendiga. Dios te guarda con ustedes. Ya, mi hermano. Ya, mi hermano. Que Dios me lo guarde. Dios me lo bendiga. Y se le quiere y se le respeta. Cualquier cosa cuente con nosotros. Y le cumplimos y le rezamos. Y así se va. Seguiremos siempre. Pues la gracia de Dios. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Están todos los hermanitos. Esperamos su visita. Oye, si no nos apoyan. No es obligado que te lo hagan. Pero queremos que después de Dios, Dios nos ponga a sentir como el querer para que ellos puedan Lambo vean a nosotros. Suscríbase a la página y denle en comentarios, ¿verdad? Ya, Lambo. Yo soy Lambo. ¿Ves quién es? Si son la gente que me están apoyando. Son la gente que vienen a ayudar y no nosotros. ¿Tú dices eso? ¿Tú eres mal agradecido? Es un juego. Oye, no. Te voy a decir algo. Lo único que tiene que tener un hombre. No es hecho nada. Él ya está, mi loco. Seis fiel, mi loco. Tú eres raro, ¿viste? Pero no Lambo. Le cumplí y así es. Hay que cumplir. Hay que sembrar y para cosechar. Amén. Ya. No gusto. La gente atrás de la de San Francisco, atrás de nosotros aquí. ¡Eh! ¡Suscríbanse! ¡Los grandes! Ese soy yo. Ya. Ya. Tranquilo, mi hermano. Mira, todo es algo. Oye, mi hermano, me entra a gusto. No te caes, porque tú jodes mucho. Estas son cosas personales, mía, que... Tú no te imaginas, hermano, que son... Son fuertes, pero yo... Démos un adelanto para que la gente... Sí, mi hermano, en verdad... Porque la gente es malo, como el personal. Esos momentos yo no reí, mi hermano. Yo sufrí pila, mi loco, en la calle, en la vida. Yo... ¡Voy, vaca! No me acerques a mí. Hijo de tu madre, vos si hay algún personal mío. Pero no... Yo no estoy... ¡No me acerques! Siéntate, entonces. Démosle la gorra para que te seques el chaco. No me seques, no me pongas mal. No estaba en relajo ahí. ¡Ve acá! Allá... Me estaban acechando los familiares... Y me llevaron... Me pasaron por arriba en un carro... Y yo... Me partí de pie, te sabes, me partí de pie y... Pero quedé vivo. Mi hermana de Ajayra trabajaba en la Villatube, en esos tiempos. Perdón. La Villatube, mi hermana, me metió mano, la hermana mía. Te quiero, manita, por eso. Metió mano, mi hermana, me compró pin de sangre, me compró pile de vaina, mi mamá. Y sencillamente por ahí vino la destrucción de mi vida, la de mi familia, de mi mamá. La de la sociedad. Yo mismo también, me decían que yo... Tú sabes. Que yo iba a salir un ladrón, un delincuente como los tíos míos. Pero nada, estamos aquí tirando de parada. Te recibí mucho gol, pero tú sabes, por la policía, los jóvenes, por Dios, los jóvenes de la sociedad, tienen que tener en cuenta, porque yo caí profundo. ¡Es mentira! ¡Ey, no te lo va a decir! ¡No rompe la entrevista! ¡No la rompe! ¡No te lo va a decir quieto! Yo le pregunté, ¿es verdad lo que me dijo Willy Mosquea? Que más la comida pila de voz son acá. Y él me dijo... Yo creo que mis hijas se enamoren con ella. Y tengan sentimientos... ¿Qué es lo que mi ñoña se le hace? Toma. Creo que nos relajamos, que estoy bien. Sí, yo quisiera que sea una bomba. A la piraya. A la piraya.